Madre mía, que locura, venga aguántalo, dale caña y cada vez nos vamos cansando más, vamos, super rutina ideal para perder grasa, gastar calorías, ponerte en forma y mejorar tu salud, así que vamos a darle caña. Venga que empezamos, rutina sin material en apenas 20 minutos con versión tanto para principiantes como para avanzados. Realizaremos 5 ejercicios con 30 segundos cada uno y 30 segundos de descanso y eso lo repetimos 4 veces, a ver hasta donde eres capaz de llegar. Empezamos con un pequeño calentamiento mientras te voy enseñando los ejercicios, pero antes suscríbete para no perderte ninguna rutina y recuerda que además de estos ejercicios que te van a venir muy bien, tienes que organizar bien tus entrenamientos, tu alimentación, mantener la constancia para conseguir resultados. Te explico cómo tienes que hacer todo eso en una clase online que es el complemento perfecto a esta, te puedes apuntar gratis en el link que tienes abajo en la descripción. Y si luego todavía necesitas más ayuda para conseguir tu cambio físico, tienes el gimnasio online de Fortafit con planes de entrenamiento y pautas de alimentación de todo tipo, así que échale un vistazo que seguro que te ayuda, link también abajo. Calentamos con los ejercicios, el primero va a ser talones atrás, también te enseño una versión para principiantes por si no puedes meter ningún tipo de salto o impacto porque este tiene un poquito de impacto, un poquito de saltito. Así que si te molestan tobillos, rodillas, espalda, mejoras la versión sin impacto. Siguiente ejercicio vamos a pasar a un clásico que son, es una especie de Barbie pero no es Barbie completo. La versión avanzada sería, vienes aquí, vienes aquí, vuelves y subes abajo, aquí, luego tienes la versión principiante que es un poquito con más ayuda, ¿vale? Sin el saltito y el ejercicio es un poquito más fácil. Venga, eso es. Un poquito más y pasamos al siguiente. Otro clásico, los jumping jacks, este si te lo sabes, ¿no? Y luego la versión principiante o la versión sin impacto que es desplazándote hacia los lados. Solo faltarían dos ejercicios más y empezamos con la rutina habiendo hecho un poquito de calentamiento. Pero seguro que alguno ya está echando la lengua afuera con este calentamiento. Venga, vamos despacito. Pasamos al siguiente ejercicio que va a ser en el suelo. La versión un poquito más avanzada son estos climbers. Aquí. Pa, 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 pa. Y la versión principiante es apoyando aquí. ¿Vale? Lo que tú prefieras. Entonces, listo. Vámonos. Y el último. Madre mía, estoy ya cansado, ¿eh? Es que, ojo con estos ejercicios. Rodillazos, versión principiante. Y con salto y con energía, versión para avanzados. Pa, 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 pa. Pero bueno, que esto es un calentamiento, ¿vale? Hazlo un poquito más suave que si no. Bueno, ahora vamos a morir en el intento. Bueno, vamos a ver qué tal. Frecuencia cardíaca. Esto está para arriba. Muy bien. Pues empezamos. Estamos ready. Estamos preparados. Pues vamos a darle. Vale. Venga. En 20 segunditos empezamos. 30 segundos cada ejercicio. 30 segundos de descanso. Sin trampa. De manera sencilla. Vas a sudar. Pero para que veas que lo puedes hacer en casa. En dos metros cuadrados. Venga. Talones atrás. Preparados. Listos. Y 30 segundos de talones atrás. Pa, pa, pa. Mira. Pa, pa, pa. Esto es como si estuvieses corriendo en el sitio. Venga, equipo. Si estás aquí es porque te quieres poner más fuerte que el vinagre. Así que el primer paso ya lo has conseguido. Que es ponerse. Ahí ya tienes la primera victoria. Victoria. Muy importante. Esa primera victoria. Saber que ya has dado un pasito. 3, 2, 1. Descanso. Bien. Bien, ¿no? 30 segunditos fuerte. 30 segunditos hora de descanso. Y pasamos a los Sprouts. Que es el que se parece a un Barbie. Que tiene mucho que ver con el Barbie. Así que venga. Un poquito de aire. Y nos preparamos. Que en 10 segundos empieza. La idea es que las series las hagas intensas. A la mayor velocidad posible. Pero manteniendo buena técnica. 3, 2, 1. Y venga. Vienes aquí y arriba. Fíjate. Yo me gusta más abrir las piernas. Aquí. Y de esta forma. Me encuentro más cómodo. Para hacer la subida y la bajada. Yo pongo las piernas. Un poquito más a los lados. De las manos. Venga, fuerte equipo. Vamos. Vamos a poner esos músculos. Ese corazón. Esos pulmones. A tope. A tope de power. Vale. Descansamos un poquito. Y pasamos a los Jumping Jacks. Un clásico. ¿Quién no ha hecho Jumping Jacks? Tú seguro que sí. Venga. Recuperamos un poquito aire. Así funciona el HIIT. Entraniento intervalico de alta intensidad. Es series fuertes. Descansitos. Cortos. Y pin, 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 pin. Así es como un entrenamiento de 20 minutos se hace efectivo. Venga, Jumping Jacks. Vamos ahí. Si no puedes dar el saltito. Pues haces la versión para principiantes. Vamos ahí. Pero hazla rápido. Principiante no significa que no te tenga que costar. Un poquito así. Y fíjate. ¿Quieres ir un poco más rápido? Pues. Pa, 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 pa. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos. Venga, equipo. Vamos a darle caña. Venga. Aguantamos. Descanso. Venga, bien. Vamos ahí a tope. Tercer ejercicio completado. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal vas? Bien, ¿no? Bien. Vamos bien. Te estoy dando un poquito de descanso. Te podría haber metido 10 segundos de descanso. Pero igual alguien se me muere. Así que 30 segunditos está bien. Si necesitas más descanso, da la pausa y descansa unos segunditos más. No pasa nada. Vamos a suelo. Para hacer los climbers. Venga. 30 segunditos de climbers. Vamos ahí a tope. Esto trabaja de todo. Trabaja la fuerza de los brazos. En especial tríceps. Trabaja fuerza de hombro. De pectoral. Los abdominales también están ahí aguantando. Las piernas se están moviendo y también lo convierten en un trabajo de cardio. Venga, va. Fuerte ahí. Vamos. 5 segunditos. 4, 3, 2, 1. Este ejercicio es la muerte. Este ejercicio es durillo. Madre mía. Menos mal que solo han sido 30 segundos. Porque si no... Si no estamos apañados. Venga, vamos. Cuarto ejercicio completado. Vamos ahora por rodillazos. Placa. Sin violencia. Es solo para desfogar. Rodillazos en 3, 2, 1. Y va. Pa, pa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Venga, vamos ahí. Dándole caña al buen HIIT. High Intensity Interval Training. He dicho algunas palabras en plan rollo de acento español, otras más en inglés. Vamos, vamos, vamos. Aguántalo. Eso es. Pa, pa, pa. Venga, fuerte. Que completamos el primer bloque en 3, 2, 1. Listo. Bien. Choque de puños, choque de puños. Pa. Choque de puños. Primer bloque completado. Descansamos. 30 segunditos también. Y pasamos al siguiente. Quédate en el que quieras, ¿eh? Yo no te voy a juzgar. Si solo puedes uno por tiempo o por condición física, pues uno. Recuerda la filosofía de Fuerta Fit, que es todo suma. Pues esto es así. Un bloque ya te ayuda. Venga, talones atrás. Empezamos otra vez otro bloque. Es que la gente se piensa que el ejercicio sigue la ley del todo o nada. O sea, que estás una hora entrenando o estás 40 minutos o si no, no sirve. Que empiezas a quemar grasa a partir del minuto 40, que todo lo anterior no ha valido para nada. Totalmente falso. El ejercicio sigue la ley fisiológica de todo suma. Ya hay beneficios desde los primeros minutos. Venga, descanso. Y eso nos viene muy bien, sobre todo a nivel psicológico. Porque mucha gente no empieza a hacer ejercicio porque dice, yo no tengo ni 60 minutos, ni una hora, ni dos horas para entrenar. O a lo mejor les da pereza ponerme yo ahora a correr una hora por el parque, si es que lo odio. No, no puedo estar tanto tiempo. Y no empiezan a hacer nada por eso. Porque dicen, ni tiempo ni ganas. Pero si les dices, oye, una rutinita de 10 minutos, la gente ya dice, va, que eso funciona. ¿Eso se puede? Pues sí, sí se puede. Y ya pues poco a poco, cuando tengas más tiempo, más condición física y seas menos perezoso o menos perezosa, pues ya le darán más caña e invertirás más tiempo. Pero todo despacito y con buena letra. En algún punto hay que empezar, amigos. No se nace sabiéndolo todo. Vamos. Venga, 5 segunditos más. 3, 2, 1. Venga, está de regalo. Bien. Uh. Venga, bien. Madre mía. Madre mía, cómo estamos. Uh. Pero eso demuestra que es efectivo. Si no, el cuerpo, ¿qué va a estar haciendo todo este tiempo? ¿De dónde está sacando la energía del cuerpo? ¿Está durmiendo o no? Está esforzándose. Está esforzándose porque lo estás poniendo al límite. Claro que funciona. Venga, jumping jacks. Le damos. Vamos a ver. Jumping jacks. Cómo me gustan los jumping jacks. Na, 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 na. Venga, vamos. Vamos, equipo. Eso es. Tú dosificas. Tú sabes mejor que nadie cuánta caña le puedes dar. Hay gente que tendrá que ir un poquito más despacio. Hay gente que podrá ir más rápido. Venga. 3, 2, 1. Descanso. Jumping jacks completados. Nos preparamos ahora para climbers. Escaladores. En el suelo. 20 segunditos. Y empezamos. Venga, va, va, vamos. Vamos ahí. Sigue sumando minuto. Cada minuto que sumas es un minuto que estás ganando para tu salud física y mental. Pienso ahora sí. Un minuto arriba. Un minuto más, un minuto más. No piensas nada más. Venga. Vamos a por los climbers. Vamos ahí. Eso es. Puedes ir más despacio si quieres. Puedes ir tal que así. Puedes ir más rápido. Puedes ir más rápido. Madre mía. Este es de los que más pican, diría yo. Si tienes que parar, para. No pasa nada. Venga, fuerte. Vamos. Madre mía. Madre mía. Estos ejercicios son la muerte. Ostras. Pero venga. Cumpliendo. Vamos a por todas. Y es, me motivo mucho con ejercicio. Es que de verdad siento que el cuerpo está vivo. Que está funcionando y eso me motiva mucho. Qué bien. Leches. Va. Pasamos a rodillazos y terminamos el segundo bloque. ¿Listo? Pues tres, dos, uno. Rodillazos. Vamos. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos equipo. Venga, que lo tienes. Aguantando. Dale. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Eso es. No queda nada. Diez segunditos. Y terminamos este bloque. Va. Un poco más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Venga, bien. Vamos. Segundo bloque. Completado. Vamos ahí. Si has llegado hasta aquí y no tienes más tiempo o no tienes más ganas. Genial. Yo ya. Chapo. No te juzgo. De hecho, te felicito. Enhorabuena. Y si quieren más, pues vamos a por más. Dos bloques quedan para el que quiera. Si no puedes más, de verdad, no te sientas mal. Vamos. Otro. Talones. Que nadie se sienta mal. Que todos empezamos desde abajo. Y aquí entrenamos todos en amor y compañía. Unos están más en forma que otros porque unos llevan más tiempo. Es normal. Totalmente normal. Vamos. Rodillazos no. Talones atrás. Ya no me empieza a llegar sangre al cerebro. Estás como corriendo en el sitio. Vamos, vamos. Mira, que se vea. Me voy tocando con las manos para que sea repetición completa. Y descanso. Bien. Talones hechos. Tomamos un poquito de aire. Bebe agua si lo necesitas. Sécate un poquito el sudor. Respira. Respira. Respira vida. Venga, 10 segundos. Y jumping jacks. ¿Estás? Espero que estés, eh. Que hay veces que hay gente que me dice, Sergio, veo tus ejercicios sentados. Pues levántate, hombre. Venga. Vamos a ir. Espérate que me he equivocado, que son los sprauss. Es que ya es normal, eh. Esto es normal, amigos. Bueno, el que haya hecho muchas de mis rutinas, sabrá de qué va la vaina. Venga, vamos ahí. Aquí cuidado. Que no se te arquee mucho la espalda. Sobre todo de esa manera agresiva. A pie, también, a abdomen. Como una tabla. Venga. Voy a hacer la de regalo. Y otra, porque he empezado un segundito más tarde. Yo aquí cumplo. Yo aquí soy legal. Aquí somos legales. Y como decía mi yaya, mejor que sobre, que falte. Así que mejor alguna repetición extra que quedarnos cortos. Venga, respiramos un poquito. Y pasamos a jumping jacks. Recuerda que estamos en la tercera serie. Venga, que solo tenemos otra más y listo. Jumping jacks. Uh. Dale caña ahí. Cada vez nos vamos cansando más. Es normal. Por eso cada vez hay que vigilar un poquito más la técnica. En este ejercicio, cuidado que a mucha gente se le mete la rodilla para adentro. Un valgo de rodilla excesivo. Eso puede ser lesivo. Nunca más lo he dicho. Venga, vamos. Cinco segunditos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Madre mía, ahora. Madre mía. Arrestenme. Que vienen curvas. Vienen los climbers. Pero se hacen. Relación amor-odio con algunos ejercicios. Unos te dan paz y tranquilidad porque te permiten respirar. Y otros te quitan vida. No, en realidad te la dan. Pero en el momento te quieres cagar en todo lo cagable. Es normal, ¿eh? Yo también. Venga, vamos. Climbers. Al suelo. Y dale ahí. Eso es. Vamos ahí. Los brazos aguantando. Camino abdomen. ¡Uh! Madre mía. Este es que... Este es un como... Este es un fatality, este ejercicio. Y encima yo lo tengo que hacer hablando. Esto no es justo. Venga, va. Vamos. Aguantamos diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Uuuh! Yo me quedo aquí ya, ¿eh? Yo aquí ya. Finito. ¡Ostras! Se me ha quedado toda la marca de sudor ahí. Va. Último ejercicio de este tercer bloque. Y lo tenemos completado. Madre mía. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Respira un poquito. Ya ves que va cansando cada vez más. Vamos a por rodillazos. Preparados. Listos. Y le damos. Venga. Treinta segunditos de rodillazos y lo tienes. Venga, aguántalo. Tercer bloque. A punto de completar su fuerte. Quieres ser vida sana. Hay que tener. Va. Fuerte. Va. 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 Fuerte. Venga, vamos. Aguántalo. Va. 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 Lo tienes. Lo tienes. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y de regado. De regado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! Tercer bloque. Completado. Solo queda uno más. Una vueltecita más. Y estaría listo. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura de rutina, eh! Durilla. Es que un hit de treinta segundos pica. Va. Talones atrás. ¡Vamos! Aquí. Última ronda. Último bloque. Si estás aquí, eres un Fuertaco man. Una Fuertaca woman. Los primeros niveles son de Fuertaco, de Fuertaquita. De Mini Fuertaco, Mini Fuertaca. Super Fuertaco, Super Fuertaca. Y el último ya es Fuertaco man y Fuertaca woman. Va. Tres, dos, uno. Descanso. Bien. Venga, vamos. Vamos a por esos Sprouls. Al suelo. Parecido al Barbie. Vale, pero sin la flexión del final y sin el salto un poquito más asequible. Venga. Diez segunditos y vamos a por esos Sprouls. Venga, preparados. Ánimo. Venga, va, que lo tienes. Va. Buen trabajo. Tres, dos, uno. Y venga. Ahí. Eso es. Pongo manos. Plancha. Vuelvo. Y aquí. Pongo manos. Plancha. Vuelvo de aquí. Buah. Mira de frente. Ahí le llegas. Buah. Ya va costando, eh. Ya va costando cada vez más. Pero eso es buena señal. Eso significa que le estás dando al cuerpo lo que necesita. Venga. Tres, dos, uno. Y de regalo. Buah. Estamos ya para desvariar. Claro, tengo toda la sangre aquí. En las piernas. Y no me llega nada al cerebro. Al cerebro. Venga. Diez segunditos. Pasamos a Jumping Jacks. Y solo quedarían tres. Jumping Jacks, Climbers, rodillazos. Y hemos finiquitado. Así que venga. Jumping Jacks. Dale. Mira. Un 360 de Jumping Jacks. La noria de los Jumping Jacks. Voy a marejar al final. Verás. Oye. Pues esto requiere también coordinación, eh. No te creas. Y cambio de lado. Hay que ir para el otro lado. Esto no lo hagas si no quieres. Es por hacer un poquito el... Pero sí, sí. Requiere coordinación, eh. Venga. Tres, dos, uno. Yo te diría que los Jumping están ahí en medio, bien metidos para darte un poquito de tregua. Porque como cansan quizá un poquito menos, porque ahora viene el látigo cepa. Ahora viene Bulbasur a meterte una buena, es decir, al suelo. Esa referencia a Pokémon ha venido de gratis porque no estaba preparado ni nada. O sea, me ha venido el látigo cepa. Venga, al suelo. Climbers. Espérate, Climbers, ¿no? Sí, sí. Climbers, sí. Me ha hecho... Me ha dejado confuso el látigo cepa. Venga, vamos. Vamos a darle caña. Madre mía, estos climbers ya. Venga, aguántalo. Vamos. Si no puedes en algún momento, no te preocupes, no te sientas mal. Has hecho mucho buen trabajo. Pero si puedes, sigue arrastrándote un poquito hasta el final. Pero ojo, siempre con buena técnica, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía. Esto no es ni medio normal. Esto no es ni medio normal. Pero estamos aquí. Dándolo todo. ¡Bien! ¡Vamos! Último ejercicio. Infiniquitamos esta rutina. Hit. 30 segundos. Últimos 30 segundos. Quiero que lo des todo. En 5, 4, 3, 2, 1. Rodillazo. Pa, 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 ta. Fuerte. Vamos ahí. Pa. Vamos equipo. Venga. Dale, dale, dale. Fuerte, fuerte. Vamos. Venga. Ánimo, fuertaco. Ánimo, fuertaco. Aguanta hasta el final. Pa, pa. Vamos. Lo tienes. Lo tienes. 10 últimos segundos. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Regalo. 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 ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos! Vaya rutina acá. Entrenamiento intervalo y con alta intensidad. Para el bolsillo. Dosis de forma física de salud. Ha gastado bastantes calorías. Esto es de todo. Salud física y mental. Así que buen trabajo. Enhorabuena. Por haber llegado hasta aquí. Te lo mereces. Te lo has currado. Van a venir cosas buenas para ti. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y todo el mundo lo sabe. Así que bien hecho. Recuerda que además de todos estos ejercicios es muy importante que hagas bien los entrenamientos en general, la alimentación, no abandonar y mantener una buena constancia. Y todo eso te lo explico en la clase online que tienes abajo en la descripción que te te va a ayudar mucho porque es un complemento perfecto a estas rutinacas. Y si quieres ir más allá y conseguir ese cambio físico y hacerlo de la mejor manera posible, te esperamos en FuertaFit, el gimnasio online más fuertaco. Lo tienes también abajo en la descripción. Y por aquí te voy a dejar más rutinas para que te las guardes y las vayas haciendo. Nos vemos en la próxima, pero hasta entonces a ponerse más fuertes que el vinagre.